Continuamos con más música, con más música para conocedores y bien para los grandes amigos Esperando seguir poco a poco mostrando todo esto desde aquí, desde la Egoteca Cobanei Con mucho cariño, con mucho placer, espero que compartan estos videos Y vámonos, vámonos con una gaitita para todos ustedes, un número conocido como La Pavita, vámonos Oye como chilla, chicharrón Regresemos otra vez, para ver como chilla esa pava, como chilla esa pava Vámonos, vámonos, sonido Cobanei presenta ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Vamos a mandar un saludo! A uno de los grandes Don Manuel Perea León Sonido Fascinación ¡Vaya Don Manuel! ¡Paucil de la como quieras! Pavita 2000 40 Pavita 3000 Como quieras llamarla Simplemente la Pavita Las cumbias y las gaitan Desde la igoteca cubané Sonido cubané No tenemos sucursales No contamos con tienditas Música Hoy nomás Una vieja guardia Vaya don Manuel Unido vacinación La Pavita Música Egoteca cubané Egoteca cubané Música Música Se va, se va Se va, 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 se va ¡Gracias!